¡A Colombia la patria querida, tan hermosa cual Dios la formó! ¡Consagremos con alma guerrida, vida, sangre, dicha y amor! Ser cadetes magníficos nombre que demanda luchar y vencer Libremente escogió el hombre que su orgullo no supo temer Libremente escogió el hombre que su orgullo no supo temer ¡A Colombia la patria querida, tan hermosa cual Dios la formó! ¡Consagremos con alma guerrida, vida, sangre, dicha y amor! ¡Consagremos con alma guerrida, vida, sangre, dicha y amor! Grupo, atención! ¡A la ley, sí! ¡A cote! ¡A la catedral! ¡Mar! ¡SON! ¡Suscríbete al canal! 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 A Colombia la patria querida, tan hermosa cual Dios la formó, consagremos con alma guerrilla, vida, sangre, dicha y amor. Consagremos con alma guerrilla, vida, sangre, dicha y amor. 9.30